¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aprovecha además su velocidad Y se va a meter hasta la segunda Anótenle doble a Inciarte Un primer bate De lujo en esta liga Es Ender Inciarte Además de la cantidad de boletos que toma Es el líder que va a ser robada en esta temporada Y tenerlo allí como primero En el line up es siempre importante Le siguen José Pirela Como bateor designado Freddy Galvez en el campo corto Ernesto Mejía en la primera base Luego Henry Rodríguez Félix Pérez Juan Apodaca Freddy Parejo y Ali Castillo Hoy jugando en la segunda almohadilla Un line up bastante interesante El que tiene el equipo de las Águilas del Zulia Y que puede ser muy productivo Cuando Enter Inciarte logra estar en circulación Sobre todo cuando aquí de una vez toca Vamos a ver hasta la tercera Y el Águila Negra se sacrifica En el mismo primer episodio El equipo que viene de perder ayer Con los tiburones de la Guaira De los tiburones de la Guaira Y el equipo bravo de Margarita Entre tiburones y cardenales Están a juego y medio de las Águilas Pero Margarita está a solo medio juego En la quinta plaza El batazo lo suficientemente lejos En el jardín derecho La velocidad de Inciarte El disparo hacia la goma Y se deslizó Y esquivó muy bien a Guillermo Quiroz Ender Inciarte Que hábil Que bárbaro Eso es habilidad En el caso de Ender Inciarte Está jugando un béisbol Definitivamente adaptado al nivel En el cual logró llegar este año En los Estados Unidos Estuvo a punto de quedarse allí en las grandes ligas Ender Inciarte Y de verdad lo que hemos visto en el torneo Se puede resumir en lo que ha sido Este primer turno de las Águilas Con Ender Inciarte Y tú ves José Luis A este equipo Con esa habilidad Con esa velocidad Con su contacto Hacia cualquier parte del terreno Hasta ahora Quizás la incógnita Sigue siendo Ernesto Mejía ¿Por qué? Porque Ernesto Mejía Apenas está bateando 206 Tiene 7 impulsadas Y 3 cuadrangulares Muy pocas carreras impulsadas Cuando hay Apelación En la tercera No pasa nada De asistencia Ha estado En lo que espera La liga Ha estado en aumento En los últimos años Otra de las cosas importantes Que sucedió Durante esta semana Se comenzaron a transmitir Por televisión Juegos de la liga paralela De la liga de desarrollo Y eso A nivel de motivación Para todos estos jóvenes Es importante Así que Son cosas buenas Noticias buenas Que suceden En el béisbol venezolano Boleto Se acaba la cadena De retirados En 9 Para Carlos Hernández En base a José Pira El turno será para Freddy Galvis En elevado de sacrificio Y carrera impulsada En el juego de hoy Y se ha ido desarrollando Ha jugado con las águilas Del Zulia Ha subido a las grandes ligas Y un pelotero Bueno Con un estatus distinto 0 y 2 El batazo Sin enemigos Entre el jardín izquierdo Y el central La pelota pica Al corte El jardinero izquierdo Están mandando al veloz José Pirel Hasta la goma Y llega con la segunda Para las águilas Del Zulia Voló Asimismo El águila negra De primera Y hasta la goma Doble para Freddy Galvis Y el juego ahora 5 carreras por 2 Bueno Producción para el equipo De las águilas Allí combinándose Y era el punto De lo que hablábamos ¿No? Tener paciencia Sacar el boleto Y ir descontando En el juego de pelota Poco a poco Y aquí bueno Se combinaron dos cosas ¿No? La paciencia de Pirela La habilidad De Galvis Y la velocidad Nuevamente de Pirela Para anotar La segunda carrera Allí las águilas Se meten nuevamente En el juego La diferencia es de 3 Ese fue uno de mis votos Sonaba allí a Freddy Galvis Parecía que iba a seguir Hacia el plato En base a que el tiro También vino Con fuerza Desde la UFIL No quisieron arriesgar Consideró allá Lipsonaba Que a lo mejor Había la posibilidad De que no anotara En carrera Y allí vemos la repetición Allí venía Freddy Galvis Y ¡Ey! Regresa Tiro Osvaldo Arcia También Mira de aire Allí al plato Había jugada En el plato ¿Ya? Bueno Y lo importante Para las águilas Es que hay dos En posición anotadora Y ya la del empate Llega al home En el bate De Henry Rodríguez Y precisamente Problemas Ahora para Carlos Hernández No hay out Conecta Batazo Que va a caer Indiscutible A terrenos del centro Anota en carrera Freddy Galvis Viene el disparo Hacia el cuadro En tercera Está Ernesto Mejía Y ahora son las águilas Las que están aprovechando A Carlos Hernández El juego Cinco carreras por tres Las del empate Ya están en circulación Y vendrá Félix Pérez A consumir turno Y todo esto Ya genera trabajo En el bullpen De los Tigres de Aragua El pelotero debe conocer Sus habilidades Y de lo que es capaz De hacer en el terreno De juego Aquí Buscar una Una conexión larga No iba a ser tan productiva Como lo que acaba De hacer Rodríguez Poco a poco Tú puedes ir Descontando las carreras Le dejaron el picheo Afuera Se fue hacia la banda Contraria Trae una más Y quedan corredores En primera y en tercera Eric Arneson Arneson Esos lanzadores Que van detrás Del abridor Cuando No pueden completar Quizás el trabajo Que se espera De cinco innings Y hacen el enlace Con el bullpen Abren los corredores En primera y en tercera Félix Pérez Tiene del cuatro al tres Y allí vemos Ernesto Mejía Cuando iba Hacia la segunda almohadilla Con algunos problemas Corriendo hacia la segunda base Pero ahí está En tercera En primera Corre Henry Rodríguez El batazo Profundo A terrenos del centro La bola Se va Se va Se va Da un salto Y la bola Cruzó La frontera Ahora apareció Félix Pérez Y de manera Increíble Las águilas del Zulia Le dan vuelta Al marcador Y ahora ganan Seis carreras por cinco Yo decía de callejones Pero le dio un poquito Más allá En este caso Félix Pérez Y las águilas del Zulia Empatan este partido De pelota Y es como que si Estuviéramos comenzando El episodio Porque no hay out En la pizarra Y se conjugó Toda la habilidad Que puede explotar Este equipo Zuliano Lo que pasa es que tú sabes Que hay detrás De esa barda Un callejón Un callejón Esto es decir Un batador de callejón Gran batazo este Para Félix Pérez Seis a cinco Y se le acabó La paciencia a Bailey Ya llamó Arnes Eso se veía venir Una y uno A ver que aquí Cómo puede cambiar Un juego de béisbol Increíble Hacia el campo corto Se lanza La toma bien Hernández a primera No había chance La velocidad de Castillo Se impone en esta ocasión Hay que anotarle Infil hit Esa fue la diferencia Porque iba a ser Una gran jugada En el caso de Luis Hernández Ahora le corresponde Batear A el primero En la ofensiva De las águilas Ender Inciarte Inciarte Hoy tiene doble Y ponche Con una carrera anotada Dos outs Luis Hernández Siempre ha sido Un gran infilter defensivo Muy bueno En ese aspecto Luis Quizá ha sido Un bateado Un poquito más Y el detalle Se ha afianzado En las grandes ligas Y fíjate Un bateador De ambos lados Del plato Bueno Batazo flojo Sin enemigos La pelota pica Por delante Del jardinero central Responde Ender Inciarte Conecta de esta manera Su segundo Indiscutible Del encuentro Han bateado En este episodio Y vendrá José Pirela En el primer capítulo Vamos a ver si Orvin consigue El último dado De este episodio O si continúa El rally De las águilas Línea De ejita Terrenos De la izquierda Estamos jugando Profundo Osvaldo Barcia Viene el disparo Al cuadro Y anota La séptima El equipo De las águilas Del Zulia Anotó Desde La segunda Almohadilla Ali Castillo Así que El juego Se coloca Siete carreras Por cinco corredores En primera y segunda Pirela También con su primer Hit del encuentro Ahora tiene una carrera Anotada Y una impulsada Se corre el turno Hasta Freddy Galvis Bueno No han tenido piedad El equipo de las águilas Del Zulia En este episodio Pero es que fíjate También algo Alfonso Han combinado El talento De cada uno Cada uno Cumpliendo su rol Han entendido Lo que pueden hacer Batear en diferentes situaciones Fíjate como cambió La situación De José Pirela Y sobre todo Porque Ha aprendido A entender Su capacidad Como bateador A tocar la pelota Para embasarse A chocar la pelota Hacia el medio Del terreno A no pelear Con los envíos Si te la dejan afuera Hacia afuera Tienes que irte Y hacia la banda contraria Responde Ender Inciarte Tiene doble par De sencillos En cuatro oportunidades En el séptimo Sin out Está en la inicial Y vendrá El Águila Negra José Pirela Que gran temporada Está teniendo Definitivamente Inciarte Le fabricaron carreras En las otras cinco presentaciones No le han hecho nada Y ese es el tema Con los lanzadores Relevistas Tienes una mala salida Y la efectividad El promedio De carreras limpias No va a ser Buen comienzo Para los Tigres Pero luego El picheo Las Águilas Ha manejado Las situaciones Y del primero Hasta el sexto Una carrerita No más Batazo largo Profundo La bola Se va Se va Se va Y la bola Cruzó la frontera Freddy Galvis La desaparece Por el jardín derecho Y ahora La diferencia Es de tres Águilas nueve Tigres seis Bueno Freddy Galvis Hoy En este partido Empujó la primera carrera Con un elevado de sacrificio Van a que anotar Inciarte Luego En el episodio Número cuatro Donde fabricaron Las Águilas del Zulia Ese rally De seis anotaciones Mantuvo ese episodio vivo De hecho Conectó un doble Que le permitió anotar Desde primera A José Pirela Y ahora aquí Bueno Una línea sólida Por el jardín derecho Para irse Para la calle Así que bueno Dio seis En grandes ligas Este año Freddy Galvis Y se ha convertido En un buen bateador Ya su defensa Era una buena defensa Pero tenía que batear Un poco más Lo ha conseguido Y obviamente Esa es la receta Que le va a permitir Mantenerse ahí En grandes ligas Primero juego de la serie El último lo ganaron Las Águilas 211 para Ernesto Mejía Recibe boleto Va primera Inefectivo Jorge Rondón Pero no hay trabajo En el bullpen De los Tigres de Aragua Paciencia de Woody Bailey Ante esta situación Unidad de sillas En todo el sector De tribuna principal Y una afición Que ha ido creciendo Bueno Bok Ahora Este es el palco Del José Pérez Colmenares Con la sentencia Del Bok De Jonathan Piarrieta Mueve hasta la segunda A Ernesto Mejía Bueno No va más La cuenta en el tope Línea Entre dos Va a ser un rendidor A pesar del buen corte Allá de Jorge Cortés Porque trae una más Para las Águilas Del Zulia Que ahora ganan Diez carreras por seis El Xperes Empuja también Su carrera número cuatro Del encuentro Aprovechando Este séptimo inning Básicamente Dos episodios Ha necesitado El Zulia Para tener este juego Por cuatro El sexto Donde fabricaron seis Y ahora este Donde ya van Un total de Tres anotaciones Ha sido contundente Félix Pérez También hoy Ofensivamente Hablando Ha estado chocando Muy bien la pelota Bueno De hecho Lo ha estado haciendo Desde que comenzó La temporada Por Betcree Bueno ya le queda Un solo chance A los Tigres de Aragua En un juego Que aunque usted No lo crea En el primer inning Estaba a favor de ellos Cinco carreras Por una Pero Una reacción De las Águilas De seis En el episodio Número cuatro Fue suficiente Para Que hasta ahora Se lleve la victoria El equipo visitante Tendremos un nuevo lanzador Allí lo tienen en pantalla Por eso te dije Que el juego de pelota Independientemente De que estuviera La pizarra así Queda mucho juego Por delante Se prepara Hazán Pena Viene hacia la goma El batazo Aterrarnos el centro A toda velocidad Llega Acel out Una muy buena carrera De Ender Inciarte Mostrando su capacidad También defensiva Una buena línea De Alex Núñez Se mantiene en primera A Goyito Martínez Sobre todo Porque fue una conexión Allí bajita Y que solamente Un pelotero Que cubre terreno Como Ender Inciarte Puede llegarle A esa pelota Allí aplicó La velocidad Para poder Ubicarse bien Ante ese batazo Ante esa línea Allí bajita Por parte de Alex Núñez Llevaba malas intenciones Porque esa pelota Pudo haber picado Y entonces Bueno la situación Era distinta Con corredores en primera Y en segunda Y un bateador de contacto Como Cortés La ubicación Del cuadro Buscando La posibilidad Del doble play Que liquide Este juego Arsenio León El que está en el bullpen El batazo Por el medio del campo Llega Hay una otra Primera Rápido Doble play Excelente La ejecución Para poner fin Al juego de hoy La combinación Ali Castillo Freddy Galvez Y Ernesto Mejía Ponen broche final A este encuentro Una hermosa jugada Para que le dé la victoria 10 a 6 Y las águilas Sobre los tigres De Aragua Bueno te parece Que no es Freddy Galvez El más valioso del partido Bueno ya lo habíamos visto allí Una buena jugada aquí Por parte de Galvez Convirtiendo En un doble play Lo que pudo haber sido Un imparable Que complicara las cosas aquí Para las águilas Del Zulia No fue así Las águilas Logran la victoria En un juego Donde nunca Bajaron la guardia A pesar del ataque inicial Que tuvieron los tigres de Aragua Con esas 5 En el primer capítulo Respondieron con 6 En el cuarto Bueno ha sido Un verdadero placer Haberles acompañado Desde este escenario Nos despedimos Desde mañana